Aprovechamos a conectarnos vía teleconferencia con la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, donde hay un especialista, el señor de la barca, que es un profesor ciego de hace muchos años, tiene más de 70 años este hombre, especialista en matemática, y ha logrado el manejo de Lambda, que es un programa, un software pago, que pueden trabajar en forma de alinear la matemática sin utilizar braille entre un profesor ciego y un alumno con visión normal, o viceversa, un alumno con visión, digamos, disminuida o ciego, y un profesor con visión normal. ¿Cuál es el planteo? Acercar la tecnología a los métodos de educación, y en general, te digo, nosotros esperábamos 5, 6 personas, estamos invitando a los 3 niveles educativos y a las distintas disciplinas de profesores, y nos vimos desbordados, tenemos capacidad para 25, se anotaron más de 40, y quedó mucha gente afuera porque, bueno, nos piden desde Buenos Aires ciertas condiciones que no estamos en necesidad. ¿Cuál es nuestra propuesta? El año que viene, tratar de traerlo a este especialista, porque además es el director de una consultoría a nivel latinoamericana, en donde distintos países tienen profesores especializados en la materia de matemática. Por último, Guillermo, hoy se inaugura formalmente el CEPIA, ¿qué significado adquiere para ustedes? Realmente es muy emocionante los procesos que fuimos viviendo, estamos disfrutando del fruto, y bueno, y alegres por la decisión institucional, que esto es un comienzo a la apertura de institución y de la comunidad educativa universitaria, a la accesibilidad y el querer recibir a todo estudiante con discapacidad que se le anime a esto de lo que es estudiar. ¡Gracias!